E-exámenes. E-aula tiene un basurero de oro. Mis amigos, amigos. Pero, ajo. No me llevo bien con esa serpiente. Bien. Es, serpientes. E-aula tiene un basurero de oro. 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 el piano es un instrumento muy hermoso tener que preparar el escenario para el concierto no me llevo bien con esas serpientes no 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 Gracias.